... ¡Gente! 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 ¡No! ¡No! ¡Gravalo! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡No te vengo! ¡Ya tengo la grabación! ¿Qué tal? Espera, espera. ¿Qué tal? A ver qué tal ha hecho. Me quedo bien, me quedo bien. ¿Eh? A ver qué tal ha hecho. A ver qué tal ha hecho. Me siento, me tomo un... Alopeña a ese cuerpo. No sé. ¿Dónde te han dado? Me quedaba sin conocimiento muy bien. Y no sentía nada. No sentía el cuerpo nada. Tranquilo, tranquilo. Espera, vale, vale. Tranquilo, no pasa nada. Respira, siéntate si quieres un poquito. Apaga tu cámara. Por aquí es un peón tontazo, chavala. Sí, 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 he visto. Están buscando a todos los que estaban. Van uno a uno. ¿Camara? ¿Prensa? ¿Prensa? ¿Un aspecto de eso? Están drogados o fumados... A ver, mira. Mira, mira si te vale. Paro, eh.